Le das la mano y te muerden I want to live, bro, pero no sé dónde Dicen las verdades y se ofenden Porque viven en mentiras que ni ellos se creen Cuando me ven llorar y ven deskayas broken Siempre quise volar, pero mis sueños no se cumplen Su ego por la nube, diles que ya bajen Dieron su tope y subir ya no pueden El barrio saque arde, never freezes Con la mira perdida, psicoanálisis Se escala por el iris, wild dog tank crisis Con la pupila dilata y ataquis Limpian trapos sucios y le llaman balai No se puede sacar donde ya no hay Floto como Spanky, fumando rama tranqui Tenéis las patas flacas, my wasowski No compares calidad con números Cuando empecé solo rapeaban unos pocos Respeto a los mayores canciones de culto Ahora rapea cualquiera y todos hacen bulto En el descanso de la obra, nieve en la carpeta Te hacen la cobra, zancadilla en la meta Parecen de Tokio porque cambian de careta Vieron nuestro flow y quieren saber la receta El barrio saque arde, never freezes Con la mira perdida, psicoanálisis El barrio saque arde, never freezes El barrio saque arde, never freezes No pay, no gain, para el que suba, el que cae Yo solo lo hago por loba, para los cuatro que hay Bola o strike, todos queremos las Nike Pero me pongo las filas, de 30 pavos de spy Somos de ready to die, de callo, prera y de ley De lo que toque currar, para pagar al killer No sé cómo, seguimos con fe Seguimos en pie, camino recto y no pienso torcer Estamos cerca y llegará si lo tiene que hacer Si la verdad que yo lo hago pa' soltar el estrés Hermanito, la rompimos hace dos LPs Y cuidadito con tu boca que esto es fucking realness Buscando la serious business, tú di que hiciste Preparao pa' lo que venga, siempre alerta Bicho malo nunca muere, ni encerran cuatro paredes ¿Viste? No pienso rendirme, pocos lo hacen libre Oh, llámame y prendo tu show Son 28.9 en tu blog Bro, mira cómo brilla el filón Ufo en the sky, el porro en modo cabrón Oh, llámame y prendo tu show Son 28.9 en tu blog Bro, mira cómo brilla el filón Ufo en the sky, el porro en modo cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!